De la Copa Movistar Están jugando en el Estadio Nacional Alianza Lima y Sporting Cristal Está colocando su barrera Para pegarle Luis Trujillo en Alianza Lima Va Luis Trujillo Tapo Penny Esta es la de Trujillo Estaba en el medio No dejó ninguno de los dos Y cuan largo es, llegó Si no, si él se pone para el par No puede Blanco, Walter Ibáñez Luis Trujillo La manda Talara Abraham se queda, el bote se lo come Costa Se apoya Irving Ávila Centro, cuidado, devuelve pelota Trujillo, Irving Ávila también Yoshimar Yotun El lateral para el Sporting Cristal Jugamos en el Estadio Nacional En 23 minutos Walter Ibáñez la pone con Luis Trujillo La lleva Talara, la tira larga Trujillo Arranca Vic Ancedrón Es lateral para Sporting Cristal Carlos Maxi Núñez, veremos Maxi Núñez, buen control Marca Trujillo, sigue Núñez Lo está esperando Chávez, Núñez De rebote le quedaba Chávez Marca Luis Trujillo, quiere sacar el de Alianza Lo choca Chávez Trujillo La regaló Carlos Lobatón Aquí va Lobatón Toca Cristal, duerme Casulo, gana bien Vic Ancedrón, la saca Trujillo Larga para Costa Lobatón toca, viene Maxi Núñez Viene, rebota en Trujillo Tiro de esquina para Sporting Cristal Maxi Núñez espera Blanco en el área La tiene Maxi Núñez, lo marca Trujillo Maxi Núñez No se regala Trujillo Lleva a Landauri, pasa Trujillo Poco pasó Trujillo Y aquí arranca Trujillo Había guardado aire Trujillo Para el centro Trujillo Amaga bien Trujillo Falta y tiro libre Muy peligroso para Alianza Lima Nosotros hablábamos Titín De la condición atlética de Cristal para el segundo tiempo Trajinaron mucho, corrieron mucho el primer tiempo Y ahora me da la impresión como algunos jugadores Sobre todo están sintiendo eso Ha bajado un poquito Y sale a relucir Por ejemplo esto de Trujillo Se ha metido un desdoble De Falke en el acumulado Y Melgar con 52 Trujillo centro, cuidado con Gepiocian Quería Gepiocian